Yo lo que creo es que también, o sea, hay gente que se puede sacar de onda con el show de Junior H en el sentido de que creo que le recriminaban mucho que decía ¿y cómo dice? y no sé qué, y como que de repente eso me parece que son como actitudes tal vez más de un show en un palenque o en una plaza de toros y que muchas veces la gente no va a entender ese contexto porque no ha ido a esos shows que de repente llevan más esa dinámica, por así decirlo. Y güey, ahora que fue lo del Foro Sol, nos tocó ver a Junior H dando un show cabrón, güey. O sea, que Junior H es súper talentoso y ya de los mejores shows que tenemos en el regional pasa, pero pues también así pasan los accidentes, ¿no? Sí, a ver, yo aquí tengo dos temas. Uno, primero hablando de los que están criticando cómo se ve Junior H, güey, ya qué güey va a estar opinando de cuerpos ajenos de artistas si este güey bajó de peso, qué bueno, ojalá esté sano si no, también que sea feliz, güey, ya qué güey va a estar opinando de eso. Uno. Dos, es un festival y no está en tus manos muchas veces como artista la producción del festival, güey. Sí, es un festival. Entonces, si hay fallas técnicas, si no pudiste hacer soundcheck, si no pudiste tener a tu gente de audio, pues sí te puede dar en la madre, güey. Pero todos sabemos que es un artistazo. Ustedes, lo más importante, chat, que nos están leyendo, ¿qué opinan? ¿Les ha tocado ver a Junior H en algún show? Y que acaba de anunciar gira, acaba de anunciar gira. Ah, acaba de anunciar gira, otra vez. Sí, sí, sí. Y muy seguramente va a volver a ser soldado. Sí, sí, sin duda. O sea, caga de la risa. Oigan, ¿creen que saque Junior Álbum este año, güey? Pues tal vez finales de año pudiera ser, pudiera ser. ¿Cuál fue el último álbum? El Sad Boys 2. Sad Boys 2. O bueno, pero fue el año pasado, como en noviembre, ¿no? Sí. Sí, probablemente. Pero trae buena racha, güey. Sí, aparte según yo, Junior graba y graba y graba y graba. Es correcto. O sea, por ejemplo, aquí yo tengo como la lista, güey. En 2020 sacó Las Tres Torres con Novinata, Música, Cruising with Junior H y Atrapado en un Sueño. Son cuatro. En 2021, Sad Boys for Life, el uno. En 2022, Contingente, Mi Venu, Cigarro 2. En 2023, Sad Boys for Life 2. Por lo que debería de indicar que este año viene con dos álbumes. No, obvio. O sea, bueno, no, sí, sí, seguro viene con dos álbumes. Porque suele venir con uno tradicional y uno experimental. Obvio, obvio. Cada dos años. Y, güey. Pero no sé. Es que yo quiero decir con quién me gustaría ver a Junior H del género. ¿Con quién? A ver, les tengo una pregunta al chat y a ustedes, güey. ¿Junior H, con quién del reggaetón mexicano estaría chingún que colabore? No diga nada. Yo quiero que Junior saque una canción con Legal. Estaría muy chido. Están increíbles. Sí, sí, sí. Por favor, güey. Ustedes. Estaría muy chido la realidad. Siento que habría muchos sentimientos en esa canción. Sería algo con lo que llevaríamos mucho tiempo, ¿no? Los veo en el mismo universo, güey, ¿sabes? Aparte, güey, no estamos muy lejanos de eso. Porque ya Junior H colaboró con Rao Alejandro, que fue la de Diluvio. Sí. Y, por lo que sé, no sé. Pero yo por ahí vi que Junior siguió a Legal y Instagram. Entonces, nada va a ser, ¿no? No sé.